¡Suscríbete al canal! Me gusta bastante la navegación en cuanto a precios tan accesibles, aunque debo advertir que los gastos de envío van aparte y pues depende del peso y de lo que compres. El paquetito me llegó así, los voy a abrir con ustedes para que vean cómo es la calidad de las prendas, qué es la impresión que tenía yo de ellas, cómo se veían en las fotos y cómo me están llegando a mí. En esta parte de aquí venían lo que es el recibo de la tienda y pues mi dirección, las indicaciones de la tienda. A mí me llegó por FedEx, supuestamente por FedEx me llegaba de 5 a 7 días. El pedido yo lo hice el lunes 27 de abril y me está llegando el día viernes 8 de mayo. Así que pues sí, un poquito más de lo que decía en la página pero igual súper rápido porque normalmente en estas tiendas a veces el envío es muy tardado desde uno hasta dos meses o hasta más. Pero en esta página pues sí me gustó eso del envío y no me salió tan caro como sale por decir en otras tiendas. Así que por eso me gustó bastante. Y el paquetito viene muy bien sellado, muy muy bien sellado que viene. Y pues lo voy a abrir. Aquí me dijo que se hizo una revisión, entonces ya abrieron el paquete para ver qué es lo que contenía. Me imagino que porque exigió un poquito más del peso porque pesaba un kilo con 100 gramos, algo así. Pero viene muy bien sellado. Aquí está todo compaquetado. Pedí cosas como para mi bebé y para mí. Así que estoy sacando. Este es uno que pedí para mi niño. Todo, todo viene completamente de sus bolsitas individuales. Ahí está bien lindo. Bueno, es este. Ahí está hermoso. Está hermoso, hermoso, hermoso. La calidad es muy buena. Tiene detalles muy buenos. El pantalón tiene algunos hilitos, pero pues eso con unas tijeras se quita. Así que no hay problema. Me gusta bastante. Se ve muy 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 bien. Viene con sus tiritas porque viene como cinturoncito. Esos como de los años sesentas que se usaban mucho los pantalones con tiritas. Vienen aquí sus correitas. Y la camisa, pues no es de la mejor calidad, pero está muy bien, ¿eh? Sí, sí es un poquito delgadita. Pero no nos raspa. No, no nos raspa la tela. Está muy muy bonita. Me encantó. Está hermosa. Está hermosa. Y no salió tan cara. Este no estaba tan caro. Así que totalmente recomendado. Oh, vean. Y supuestamente trae la marca de H&M. ¿Qué más? Viene con etiqueta. Esta la pedí en talla 3. Me vino la talla que pedí. Y está muy muy bien. Muy bonito. La verdad, este me encantó. Pedí esta camisa. Esto es para mí. Playera. Es más bien una playera. Igual esta me la mandaron en la talla que pedí. Pedí una XL. Y viene muy bien. El algodón está muy suavecito. Viene bien. No viene tan transparentoso. Está muy muy bueno. Muy muy bien. Están buenos los acabados. Este sí casi no tiene hilitos. Igual viene con su etiqueta. Igual aquí viene la talla. La ropa. Y me gustó bastante. Me gustó mucho, mucho, mucho. El estampado es un... Una impresión normal. Espero que no se deslave. Porque igual este es el problema con algunas de las... De estos estampados. Pero espero que no se deslave. Pero veamos a ver qué tal. Pero está muy bien. Un super. Muy muy buena. Muy bonita. Este es otro para mi bebé. Este sí viene muy grande. Pero bueno. Está muy bonito. Es este. Es de algodón. Igual está suavecito. Sí, este lo pedí muy grande. No trae bolsillos. Trae bolsillos simulados. En la parte de atrás está super padrísimo. Tiene estas bolsitas. Con caritas. Y ahí en el tracerín. Dice Happy Denim. Dremium. Pero está muy bonito. Para el calor está muy bonito. Igual. Está muy bien terminado. Igual todo esto es impresión. En serigrafía. Está muy muy padre. Solo que sí. Aquí sí le arro un poquito la talla. Porque sí está muy grande. Pero se lo voy a guardar. Y no. Está hermoso. Este es. Igual me encanta. Oh, está hermosa. Es otra. Esta es una blusa. Es negra. Y tiene estos detalles en cierre. Muy muy bonitos. Aunque sí, a ver. No están completamente simulados. Sí son funcionales. Está muy muy bonita. También es de algodón. Es súper suavecito. Igual detallitos de con hilo. Uno que otro. Igual viene con su etiqueta. La talla es completamente la que pedí. Y está súper súper padre. Tendría que probármela. Pero está súper bonita. Tiene un corte así. Y esto le da forma. Como que en piquito. Ya cuando te lo pones. Supuestamente. Igual les dejaré la imagen. Por aquí. Para cómo se ve. Y como. Para que vean que realmente sí es lo que llegó. Esto. Esta parte de atrás. Está muy muy bonito. Igual. Un 10. Y pedí este collar. Este yo ya lo había. Yo ya lo tenía. Pero mi hijo lo destruyó. Y lo quise pedir nuevamente. Está súper bonito. Este es muy combinable. Ahí está. Es calidad normal de bisutería. Igual. Está muy económico. No pasaba de los dos dólares. Así. Súper bonito. Es idéntico al que yo ya había pedido en otra página. Y igual. Precioso. También pedí estos anillitos. Ya eran como que los últimos centavos que me quedaban. Y. Pedí estos anillitos. Son bastantes. Bastantes anillitos. Tienen que ser 12 piezas. Oh. Creo que no se alcanza a ver. Pero. Pero. Como que todos vienen de la misma medida. Son de estos que se ponen así. Ay. Se ven súper bonitos. Están súper delicados. Muy chiquititos. Como que. Bien cute. Nada más que estos. Les tendré que poner este. ¿Cómo se llaman? Barniz transparente. Porque si no se van a hacer negros. Porque este tipo de bistrés. Si se hace media feita. Pero. Ay. Si están muy muy bonitos. Me gustaron bastante. Pero creo que si todos vienen de una sola medida. Si. Creo que si eh. Si todos vienen de una sola medida. Pero se ven muy bonitos. Yo soy de anillo. En este dedo. Soy 6. Así que vayanle calculando. Vean. A mi si me entra bien. Me entran bien. Pero supuestamente estos son para el dedo. Ah. En esta parte de aquí. Así que así. Muy bonitos. Me gustaron. Están muy padres. Y ya por último. Pedí unas gafas. De estas tenía yo mucho miedo. Que llegaran rotas. Pero. Igual como el trayecto no fue. Tanto tiempo. Yo creo que por eso se salvaron. Porque en protección. No traían nada. Nada de protección. Son estas. Yo creo que si sufrieron un poco de daño. Oh si. Si se mueven. ¿Se ven? Pero bueno. Están padrísimas. Oh. Me encantan. Me encantan. Ay. Están hermosas. Me encantan. Están muy bien. Pero si. Si les digo. Este si tenía yo. El miedo. Que se dañaran. Y si vienen un poco. Flojas. Pero aquí trae unos tornillitos. Que yo creo que igual de ahí se pueden acomodar. Y ya quedan súper bien. Bueno. Pues eso es todo lo que pedí. Eso. Fue un pedido de 60 dólares. Ya contando los gastos de envío incluidos. Que por decir. De los 60 dólares que me dieron a mí. Para poder comprar en la tienda. Los 40 dólares fueron de puros productos. Y 20 dólares del envío. Así que yo creo que está muy bien. Se van balanceando. La calidad realmente es buena. Me sorprendió. Es ropa bastante buena. Y yo creo que este tipo de ropa la encuentro aquí en donde vivo. Y está muy bien. Los precios no se hicieron muy caros. Lo que sí les digo. Los gastos de envío son aparte. En calidad le doy 5 estrellas. Es muy 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 bueno. En envío le daría yo. Le doy 4. Simplemente porque el envío se tiene que pagar aparte. Dependiendo del peso. Pero está muy bien. Llegó rápido. Las compañías en que las que envía. Son FedEx. DHL. Correos de China Post. Ops. Y EMS. El tipo de compañía que te puede salir. Al momento de hacer tu check out. De lo de tu orden. Depende igual mucho del país al que vayan a enviar. Porque por ejemplo. A mí no me salía. EMS. Ni DHL. Pero traté de poner otro país. Y ahí sí me salía EMS. Y DHL. Entonces ahí depende. Igual al lugar en el que envíen. Debo mencionar que todos los artículos vienen con número de rastreo. Que eso está muy bien. Porque puedes ir checando en dónde va tu paquete. Yo lo que estuve haciendo. Fui checando en el número de rastreo que me enviaron. Estuve checando casi diario. Cómo iba el paquete. Y si van actualizando. Te dice la hora. En el lugar en el que están llegando. Y muy muy bien. En esta página lo que debo destacar es que tiene una muy fácil navegación. En su página como que encuentras todo muy bien organizado. Viene todo seccionado. Viene la sección de baby. De ropa de bebé. De dama. Zapatos. Bolsos. Accesorios. También tiene un botón de lencería. Que igual está medio interesante. Y he visto en artículos nuevos que están metiendo gadgets. Gadgets. Perdón. Como lámparas. Cositas así para la casa. Y está muy muy bien. Encuentras artículos desde 0.01 centavo de dólar. Que está bien. Pero les recuerdo que los gastos de envío son aparte. Entonces no sale tan al 0.01. Pero si salen más baratos. También tiene otra sección de donde llegan los new arrivals. Los nuevos artículos que llegan. Y les llegan muy seguido artículos nuevos. Y que igual están muy bien. También tiene otra sección de los más vendidos. De los top sale. Que están muy muy bien. Ahí puedes igual checar que es lo que más se está vendiendo en la página. Y pues está muy bien. Igual tiene su botón de ofertas. Que ahí siempre checa. Porque seguramente vas a encontrar algo. Los pagos son a través de Paypal. De Western Union. De Western Union. De por Visa. Por Mastercard. Tiene varios métodos de pago que están muy muy bien. Yo le recomendaría que pagaras a través de Paypal. Porque si te. Si cobra una pequeña comisión. Cobra el 4% Paypal. Pero puedes este. Es como un seguro. Si no te llega. Puedes reclamar a través de Paypal. Para que estés en contacte con la tienda en la que estás comprando. Y te respalde. Y te puedan hasta regresar tu dinero. O. O a ver cómo quedan con el vendedor. Si te van a enviar las cosas. O cosas así. Que yo creo que es una muy buena solución. Cuando te registras. Igual te dan un cupón del 15% de descuento en compras mayores de 50 dólares. Así que está muy bien. Si tienen la oportunidad de comprar en esta página. Yo totalmente la recomiendo. Quedé encantadísima. Yo creo que está como que una calidad de Shinsai. De Runway. Que son buenas. Y que ahí igual ya los precios están muy caros. Yo creo que sí ya se están excediendo los precios. Pero pues bueno. En esta página de Dress Girl. Yo la verdad estoy contenta. Quedé fascinada. Los precios les digo. No son muy caros. Yo realmente volvería a comprar en esta página. Y pues bueno. Eso ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les haya servido sobre todo. Y que tengan una opción más. En donde comprar en internet. Aquí nuevamente les tengo que mencionar. Que no se fijen tanto en las tallas. Sino que se fijen más en la tabla de medidas. Porque ahí vas a checar realmente. Si te queda la prenda o no. Porque yo estuve checando. Y varias pedras que yo quise. Venían en L. Sí decía en XL. Pero por decir en el busto. Lo más grande del XL era 92 centímetros. Yo nunca iba a entrar ahí. Así que. Sí chequen la tabla de medidas. Por favor. Igual. Lo que tengo que mencionar. Otra cosita. Que sí me estaba pasando. Es que en esta página. Llegué a ver que algunos artículos. No traían la tabla de descripción. Entonces como que estás entre. Si la pido. Si no la pido. Porque si vienen las tallas. M, X, U, L. Que si no viene la tabla de descripción. Veas más o menos. Si la tela da para estirarse un poquito más. O si ves. Si viene muy amplia. Si viene reducida. Que cheques bien esos detallitos. Porque lo que tiene esta página también. Es que vienen fotografías. Completamente descriptivas. De todo el producto. Vienen los close up. Donde puedes ver. La calidad de la tela. Los estampados. Los detalles que tiene la prenda. O el accesorio. O lo que sea. Viene muy bien detallado. Que eso igual me gustó muchísimo. Porque ahí te puedes fiar completamente. De cómo es lo que te va a llegar. Y te puedes dar una idea. Si realmente te va a gustar. Si lo que te llegue o no. Así que eso igual es un punto. A favor de esta página. Bueno ahora sí creo que sí es todo. Espero que les haya gustado. Yo les mando muchísimos besos. No olviden suscribirse. Darle like al video. Y nos vemos en el siguiente video. Así que. Bye bye. Dios y te las bendiga.